¿Qué es la óptica delantera? Debería estar en todos los caminos de la República Argentina, 75 metros de distancia. Lo hacen también, esta óptica es capaz de dirigir este rayo, esta luz, a unos 80 centímetros de altura. Lo hace justamente porque a 90 centímetros de altura estarían los ojos del conductor que viene en el sentido contrario. Por supuesto que si usted tiene un accidente o tiene que cambiar las ópticas, yo le estoy pidiendo que lo haga por repuestos originales de su auto y que lo lleve a controlar, que la alineación de las ópticas sea exactamente lo que dice la fábrica que hizo ese automóvil. Usted verá que en la República Argentina, en los caminos, los autos van iluminando prácticamente para cualquier lado. Porque no son las ópticas originales o porque a algunos se le dio por cambiar las lámparas, por ejemplo. Esto no sirve, es absolutamente inseguro, usted está encandilando, pero fundamentalmente no está viendo todo lo que puede ver hacia adelante. Préstele atención y no modifique nada en su auto. Consérvelo original. Ese es el mejor trabajo que yo le puedo dejar para los fines de semana, cuando a usted le gusta jugar con su auto. Así que, por lo tanto, si usted ve organismos disponibles para los fines de semana, en los que abrimos están en marchaliendo la ley de la Mitglía de Argentina, que los otros, los otros clientes van a muy ocupación 600 de ellos. Por eso, si usted está haciendo algo de Valencia, pues antes supone que el gobierno de la Nación es decir que bien, puesPs son tabletas queads son tabletas, son olds que su Corporación es necesaria flución, Gracias por ver el video.